Está con nosotros Javier Marcó, en representación de la gente de la Comisión de Básquet y los jugadores Tomás Mann y Constantino Sobrino, representantes de la U13. U13 me dijeron, ¿no? ¿Cómo andan? Bienvenidos, ¿cómo va? Bien. ¿Cómo les está yendo a ustedes? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Cuándo han jugado? ¿El sábado jugaron o no? Sí, el sábado. ¿Con quién? ¿Con el Chahue? El Chahue. ¿Y? Peleado. ¿Qué sería peleado? ¿El resultado? Perdimos. ¿Pero cuánto? ¿Te acordás? Como cinco o seis. Ah, nada. Por eso peleado. ¿Y cuánto hace que juegan ustedes? Yo hace siete años. Ah, empezaste en la escuelita, digamos, desde muy chiquito. Yo en Robin hace como dos años. Ajá. ¿Y antes habías jugado en otro lado? ¿Y por qué te fuiste a Robin? Porque no teníamos jugadores. ¿Por qué? Pero, ¿te sentís bien ahora? ¿Ya estás integrado al grupo? Sí. ¿Estás bien? ¿Te gusta? Sí. ¿De qué jugás? De escolta. De escolta. ¿Y vos de base? Sí. De base. Mirá, qué grande. Están entusiasmados. Se los nota. Este, es una de las categorías que hay. Sí, esta es una de las categorías que tenemos en el club. Digamos, bueno, estamos divididos en distintos grupos. Tenemos la escuelita pre-mini-mini, U13, que es la categoría de los chicos. Pre-mini-mini, ¿qué comienza a qué edad? Empiezan a los seis, ocho, diez años, digamos, son las categorías que los van preparando para después pasar a la U13, que también es una categoría de transición intermedia hacia lo que es después la U15, U17, donde ya, bueno, juegan con aro alto. Esto para ir un poco para la gente que no conoce el deporte, digamos, saber que, bueno, es toda una etapa de transición y también hay algunos clubes que en algún momento en todas esas etapas le van generando algunos baches y, bueno, otros clubes receptan los chicos. Digamos, la invitación creo que también es a incorporarse al básquet, como bien mencionabas vos, no importa en qué club, difundir el deporte, estamos trabajando en el club para agrandar nuestra base y, bueno, eso también es un poco la U13, una categoría bisagra en ese sentido, digamos, trabajar por eso. Claro, porque es la pubertad, la adolescencia, es el cambio que se está dando ahí, ¿no? Y empiezan a, tal vez, a mirar con un espíritu más competitivo la cosa. Sí, no solo eso, sino que también empiezan a ser muchos amigos, empiezan a afianzarse esas relaciones que después probablemente te duran toda la vida. Bueno, no sabemos después el futuro de los chicos deportivamente hacia dónde va a ir, pero sí trabajamos por ahí la parte social. En mi generación compartí con Juan Cantero, por ejemplo, y, bueno, es un amigo con el cual todavía nos seguimos viendo y creció de ahí, nos conocimos en esa etapa. Entonces, lo menciono a él como un deportista que se desarrolló y, bueno, por ahí, digamos, tenemos también un montón de amigos que se desarrollaron personalmente a través del club y no necesariamente a la carrera deportiva, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es muy importante. Viste que junto con el fútbol deben ser de los deportes más convocantes que hay acá, pero tiene otro perfil el básquet, totalmente distinto. Sí, sí, tiene como una comunidad muy importante. Somos, creo, referentes a nivel nacional. Tenemos clubes fundadores de la Liga. Tenemos una historia bastante importante en ese sentido. No sé, yo trato de pensar por ahí con Junín, también, que es una ciudad bastante basquetbolera, digamos. Entonces, en ese sentido, creemos que todavía se pueden seguir sumando chicos, se puede seguir contagiando esa pasión por el básquet. Y, bueno, algunos por ahí insistimos con seguir jugando en otras categorías mayores, porque también tenemos mayores de 35, mayores de 45. Y, bueno, en esa comunidad es que logramos encontrar padres que colaboran y que, digamos, van llevando adelante por ahí todo el acompañamiento que se necesita en un club para poder hacer crecer el deporte. Claro. Y en Robin, en especial, ¿en qué horarios, por ejemplo, practican? ¿De tarde siempre? ¿Para la organización de las familias? Justamente a partir de este año, bueno, inauguramos un predio en Yarará e incorporamos dos días más de prácticas para los más chiquitos. Esa la idea es que tengan más estímulos y también puedan encontrar el horario, ya sea que el chico vaya al colegio de mañana o de tarde, puedan encontrar el horario para participar. Y en el caso, por ahí, de las categorías donde van creciendo en edad, los vamos poniendo en el horario de final de tarde para que los chicos puedan ir al colegio, ya sea de mañana o de tarde, y después asistir a la actividad deportiva. ¿Así que tienen práctica en Yarará? Sí, sí, estuvimos trabajando desde, bueno, febrero, empezamos ahí fines de febrero, hicimos todo marzo. La idea, obviamente, en algún momento vamos a tener que reemplazar el lugar. Pero, bueno, también estamos trabajando en ese proyecto a futuro, en hacer crecer la base para que cuando tengamos ese proyecto un poco más desarrollado, también tengamos el capital humano para poder hacerlo, digamos. Yo conocí la cancha del edificio de la sede, digamos. Claro, claro, exactamente. Sí, bueno, por eso justamente por ahí la limitación de espacio. Hemos incorporado también el básquet femenino hace un tiempo. Ahí comparten con el volei también. Claro, compartimos con el volei. Entonces, bueno, tenemos la cancha de al lado, donde también realizamos actividades para básquet, que es una cancha de volei más chica. Entonces, ya hemos ocupado casi todos los lugares que teníamos disponibles en el club para poder desarrollar el básquet. Y, bueno, eso ha hecho también que, digamos, pensemos también en otros chicos, en otras zonas, en donde poder también detectar jugadores y poder sumarlos al club, porque esa es un poco la búsqueda, ¿no? A ver los jugadores. ¿Por qué está bueno jugar al básquet? ¿Qué dirían ustedes? ¿Por qué les parece que es lindo el deporte? ¿Hay algo que les atraiga especialmente? ¿Sueñan con jugar al básquet de grandes ustedes? ¿Les gustaría jugar cuando sean grandes? ¿Quiénes son los referentes de ustedes? El mío es Manu Ginóbil y Campasso. Los argentinos. ¿Y a nivel internacional? Michael Jordan, James Curry. Y eso que ustedes no han sido contemporáneos de Jordan en su momento, y sin embargo lo siguen viendo. Escuchame, ¿viven mirando eso? ¿Ustedes están todo el tiempo mirando básquet? ¿Se fanatizan así con eso o cada tanto? Sí, cada tanto. Aparece un partido de la NGA, yo lo miro. Claro, tal cual. Ahora tienen mucho más acceso a eso. ¿Y en la escuela, por ejemplo, practican algún deporte o no? Yo ahora estoy practicando handball. Y yo también. Mirá, en la escuela también. ¿Handball? ¿A qué colegio van? Yo a la William Morris. Yo a la Dupro. A la Dupro. Y hacen handball. Y básquet solamente entonces. Y después en algún encuentro con amigos, cuando se juntan, ¿juegan al básquet también todo el tiempo? Sí. Sí. Son buenos. Dentro de todo. Dentro de todo. Bueno, y están buscando compañeros de tu categoría, ¿no? Especialmente. Chicos que tienen que tener entre qué edades. 12 y 13. Entre 12 y 13 años que les guste. Y si nunca jugaron al básquet y tienen ganas, no importa. No pasa nada. ¿Les enseñan ustedes? Sí. ¿Los acompañan y todo? ¿Sí? Está bueno eso. Porque por ahí hay alguien que pueda tener la inquietud de comenzar el deporte o algún papá que crea que su hijo tiene condiciones. Porque la altura es una condición sin igual. ¿Dónde el básquet? No. Precisamente los chicos acaban de mencionar a un referente como Facu Campasso, que no es el más alto de todos los jugadores. Y sin embargo, es el jugador más importante de la Liga de Europa. Entonces, no creemos que esa sea una limitante. Y mucho menos para iniciarte en el deporte y para formar parte de un equipo. Cada uno tiene un rol ahí. ¿Y el básquet los estira, es cierto? Y la verdad que eso, bueno, muchas veces se ha considerado un mito. Pero bueno, la realidad es que si vos pasas muchos años realizando una práctica deportiva, el cuerpo se va a adaptar a los movimientos que vos realizás. Entonces, ya sea con el básquet o con otra actividad, probablemente tu cuerpo desarrolle más algunas cuestiones que otras. ¿Y ustedes por qué comenzaron? ¿Por influencia de los papás? ¿Por qué les dio ganas? Yo empecé porque mi hermano lo vi a practicar y dije, me gustó el deporte y lo empecé a jugar. ¿Es bueno tu hermano? Sí. ¿Sí? ¿A qué edad tiene? Tiene 16 años. Ah, ¿y juegues también en Robin? Sí. ¿Sí? ¿Y vos por qué jugás? Yo también lo vi jugar una vez, me gustó el deporte. ¿Al hermano de él? No, mío. Me gustó el deporte. ¿A tu hermano también juega en la misma categoría, no? En U15. En U15. Y dijiste, yo hago lo mismo. Y para tu papá una tranquilidad, tenés que llevar los dos juntos a la misma actividad. No tenés que andar de un lado para otro. Y bueno, se genera mucho eso. Lo hemos escuchado, yo lo cito a Pablo Aymar porque lo he escuchado decirlo, que nosotros en el club consideramos mucho el disfrute, digamos, del chico y el momento de juego, digamos. Entonces los padres por ahí llegan al club con sus dos hijos y se genera un ambiente, digamos, en donde los chicos se divierten, salen de lo que es la práctica formal a jugar entre ellos también. Y bueno, le da la posibilidad por ahí de intercambiar roles y hacer algo que está más en la fantasía y no tan pegado al entrenamiento formal, como decía recién, digamos, ¿no? Entonces ese momento se genera en el club y ahí tenemos una comunidad muy importante para recibirlos a todos los que se quieran acercar. Muy lúdico y muy de compañerismo también. Así que, chicos, felicitaciones entonces, que les vaya muy bien, que junten muchos compañeros, atención, de 12 o 13 años que tengan ganas de empezar el básquet. Ahí está Robin, además de los que quieran de cualquier edad, por supuesto, sumarse, pero especialmente en esta categoría que es como la bisagra, ¿no? Entre los más chiquitos y los más grandes. Gracias por la visita, Javier. Gracias a todos por haber venido.